The Island The Island es una película estadounidense del 2005, sobre una empresa de clonación que funciona en el año 2019. A las personas clonadas se les hace creer que viven en una colonia bajo tierra, porque el resto del mundo está gravemente contaminado. Existe en la mente de estos clonados una isla paradisiaca, donde el ambiente es sano, pero solo se puede llegar a ella ganando la lotería. Sin embargo, al ganar la lotería, estos clones son usados como fuentes de órganos y procesos fisiológicos para personas adineradas del mundo real exterior. La visión de esta película está basada en la misma mezcla de ignorancia y fanatismo, con que hasta hace poco los medios negaban la existencia del calentamiento global. El uso de la palabra clon ha ayudado mucho a la incomprensión del tema y ha favorecido incluso la aprobación de leyes que castigan la creación de clones humanos. Pero si se usa una palabra mejor, conocida para el clon, se reducen el misterio y el miedo. Los clones son simplemente gemelos. Y existan o no leyes y pronunciamientos religiosos en su contra, cada día nacen miles de estos clones o gemelos humanos en el mundo, sin que se derrumbe por ello la sociedad. La idea de usar gemelos para donación de órganos no solo es aceptada socialmente, sino que es un procedimiento médico fundamental para salvar miles de vidas cada año. Lo que es éticamente detestable es la idea de que a un gemelo se le quiten órganos sin los cuales no pueda vivir o que se le use para evitar procedimientos indeseables como el pasar por las incomodidades del embarazo y el dolor del parto, como aparece en la película. Pese a su discutible calidad, la película dio a sus productores una ganancia neta de 37 millones de dólares.